Canal Puebla.com Estamos escuchando para ir a visitar esas colonias, para ir a esas juntas auxiliares Ahí a donde no pudimos ir, vamos a tener esa oportunidad y a construir ese futuro Hoy les quiero agradecer su confianza, no la voy a defraudar Elige lo que quieres ver, Canal Puebla